Bienvenidos a un nuevo compañero, es otro Preguntas y Respuestas de lo que viene siendo Twitter y pues voy a variar un poquito este video, ahorita voy a grabar otro para subir así seguidos pero bueno, pues ya saben cómo va la cosa respondiendo en Twitter y demás y para no tardarnos, pues vamos directamente a responder preguntas de Twitter ¿Qué pasa si consumo la gran mayor parte de mis proteínas de la avena? Soy pobre, completaría con huevos y pechuga de polla Pechuga de polla, bueno, cada quien, verdad, yo comería de pollo pero bueno, no pasa nada, mientras estés consumiendo todas las proteínas que necesitas en tu día sea cual sea tu meta, no pasa nada ¿Cuál es el método de entrenamiento que te gusta más? Como que la cruza del power building, o sea, tirarle un poquito fuerza en ciertos ejercicios pero te hagan construir músculo Si me tardo mucho en la rutina, si hago cardio después, no me catabolizo No, hijo mío, no te vas a catabolizar, o sea, para catabolizar tienes que de verdad tiene mucho que ver con los sistemas energéticos, ¿no? que después de consumir el glucógeno, según tu intensidad y ritmo cardíaco pues consumes grasas, carbohidratos o proteínas como energía pero para de verdad catabolizar es muy complicado o sea, digamos que comiste una hora antes del gimnasio puedes estar dos horas ahí dándole duro al gimnasio y todavía vas a traer comida en la panza no es como de que comes y te la absorbes toda la comida o sea, no catabolizas, no pasa nada, tú tranquilo ¿Podrías hablar sobre la mafia y pelea que hay en las competencias tanto como aquí como afuera? ya he hablado, o sea, el video se llama La mafia del culturismo, aquí tengo el video por ahí en YouTube ahí búscalo ¿Cómo se pesa la comida? ¿Cruda o cocida? Preferiblemente cruda, ¿por qué? Porque una vez que la coces, agarra agua entonces cambia su peso, ya no es lo mismo preferiblemente se pesa cocida que diga cruda la comida ¿Qué tan eficaz es el uso de creatina en déficit calórico? Pues no es eficaz o sea, no va a ser de que ¡Ay, retengo agua! No, no pasa nada ¿Farmacéutico o veterinario farmacéutico? O sea, si hay, si digamos testosterona pues farmacéutica está diseñada para ti para que la uses tú, persona Lo malo de la veterinaria es que las dosificaciones de miligramos sobre mililitro viene muy bajita entonces, es mucho aceite Actualmente peso 65 kilogramos y mide un metro 75 pero con algo de grasa alrededor de la cintura ¿Qué me tome diarias? ¿Qué me tome diadarias? ¿Qué te recomiendo? ¿Hacer definición o volumen? Yo usualmente recomendaría hacer volumen a que estés de 10 a 15 kilos sobre el peso que quieres traer con buena definición ¿Quieres pesar, no sé cuánto? 70 kilos con abdomen bueno yo te diría que subas 80 kilos 85 primero es lo que yo haría ¿Cuál es el límite de tamaño en cada per... ¿Cuál es el límite de tamaño en cada zona muscular? ¿Es disposición genética? Me refiero a que si ya llegases al límite genético de puro torso inferior y muy poco superior si es genético o sea, evidentemente si trabajas más el pecho, hombros y eso que las piernas vas a llegar más rápido en el tren superior pero si, es completamente genético hay gente que desarrolla mucho mejor la espalda que los hombros es completamente genético ¿Qué tal? ¿Mejores ejercicios para trabajar abdomen, oblicuos y lumbares? Pues depende mucho pero mira, si puedes banderas de dragonzón a toda madre eso te va a trabajar tu abdomen excelente pero si no el crunches con peso, con polea trabajo en la bola medicinal elevaciones de rodillas y en ángulo subiendo las rodillas en ángulo y con eso tienes o sea, está perfecto para servir un buen abdomen nada más que sí métele peso, intensidad ¿Qué va después de un ciclo de testo y de anabol? así como para activar el ciclo hormonal el post ciclo que hijo mío no te voy a decir que hagas eso en YouTube para eso está el patrón ¿El quinocele en sirio para ganar masa muscular? o sea, algo, algo ¿Cómo es entrenar con base al RIR y en qué se diferencia al RM? coño, es primera vez que me preguntan sobre el RIR es el repeticiones en reserva mira, las repeticiones en reserva es que si te detengas poquito antes del fallo es decir, que si estás haciendo pres de pecho y tú sientes que vas en la octava repetición y dices, oye, todavía puedo sacar otras dos, tres repeticiones ahí me detengo no llego al fallo ¿En qué se beneficia? ¿En qué se diferencia? que la repetición máxima es muy lasciva o sea, hay veces que por ejemplo tú dices, me toca hacer la repetición máxima entrenamiento de repetición máxima esta semana pero esta semana ando mal me enfermé, no dormí bien no vas a poder entrenar así te vas a lesionar entonces entrenas de la otra forma que es más intuitiva es más de es hagas de cuenta entrenamiento intuitivo yo lo diría más o menos así detenerte un poquito antes al fallo lo cual no necesitas quien te esté ayudando porque no llegas al fallo no es tan lesivo para las articulaciones y todo eso pero ambas sirven o sea, es cuestión de a quién le gusta cada quien eh, ¿cuánto llevo grabado? he escuchado a mucha gente en mi trabajo hablar del té de cáscara de piña con canela para quemar grasa y bajar es una estupidez o sea, todo eso de los tés y que sus juguitos y demás idioteses hijo mío no habría gente gorda si todo eso fuera cierto dieta cardio es lo que te va a bajar de peso el café en el entrenamiento ayuda y de ser así se toma intraentreno o antes, después y por último frío o caliente frío o caliente pues como te guste, carnal sirve de algo es un estimulante al sistema nervioso de hecho hubo un tiempo en que se prohibió era como se consideraba dopante el café porque sí ayuda un poquito como estimulante no esperes resultados de oh no madre me tomé café pero sí ayuda un poquito para energía y todo eso si ves a alguien en el gimnasio haciendo mal un ejercicio se le debe orientar o no uy ya va mira si ves que se está lastimando o algo ve y dile al que trabaje en el gimnasio así de fácil ve y dile al que esté en el escritorio o el que entrena ahí el que esté ahí dile oye creo que este tipo se va a lastimar está haciendo malas cosas o a menos de que la persona te pregunte cómo hacerlo pero si tú vas y oye estás haciendo mal a la mayoría de la gente le cae mal eso no lo hagas o sea si te preocupa alguien que se va a lastimar ve y dile al que trabaja al dueño del gimnasio al entrenador de turno a quien sea pero dile oye este tipo se va a lastimar y así hazle si es asteroide te sale a la barba en teoría sí pero digo o sea a mí nunca nunca se me ha cerrado así no verdad ¿cómo hago para recuperarme más rápido? me han recomendado pastillas de guaraná tomarme dos red bull diarios pastillas de cafeína si te quieren infartar hijo mío cómo recuperas más rápido duerme y come bien y ya doces de sostenón como monociclo y protectores fíjate que no te voy a decir eso en YouTube ¿es necesario comer todo el día para lograr ganancias? o una de las tres comidas bien cargadas es suficiente tres comidas a menos de que seas alguien que pues necesita un consumo calórico estúpidamente enorme no sé un powerlifter que está tragando ocho mil calorías al día no te vas a poder comer eso en tres comidas ¿verdad? pero tres comidas es suficiente no pasa nada una persona que no busca competir puede evadir las etapas de volumen y definición mantenerse en dieta intuitiva y aún así llegar a su límite genético es necesario pasar por estas dietas para alcanzar el máximo potencial de hipertrofia a ver coño no entendí bien déjenlo déjenlo vuelvo a leer así como que para mí mismo o sea que no hagas ni volumen ni definición pero llegar o sea tienes que hacer etapas de volumen tienes definición no tanto ¿verdad? pero tienes que estar en un plus calórico o sea una etapa de volumen para llegar a tu límite genético si no ¿cómo vas a llegar a tu límite genético si no estás comiendo para poner peso? o sea tienes que ¿cómo distribuirías una rutina frecuencia 3 en brazos para alguien intermedio 3 ejercicios 3 series 10-15 repeticiones por músculo bíceps tríceps y un día de descanso o sea lunes entrenas martes descans miércoles entrenas y así o sea poco volumen en un día pero volumen pues decente sumado a las 3 en toda la semana se supone que la recomposición corporal debe ser en función de alimentación metabolismo y ejercicio entonces ¿cómo debe comer entrenar a una persona hipoglucémica y qué limitantes tiene? eso velo con tu médico o sea te puedo decir pero no me gusta meterme tanto en temas de salud que un médico te pueda ayudar que te regule simplemente regular todo ese problema del azúcar y demás y ya come normal no te pules tanto de que ay las comidas con índice glucémico son babosadas esas que ahorita van a brincar todos los de la ciencia ay no es babosada que nadie le hace caso a eso ni los nutriólogos hacen caso al índice glucémico habla de los omegas 3, 6, 9 y hable tengo es un video que se llama los suplementos que sí sirven y ahí hablo de esos tengo el delto y es de mi brazo dominante más chico que el de mi brazo no dominante ¿cómo puedo corregirlo? ejercicios unilaterales mancuernas cosas así explicando a detalle tus asesorías eso mándame mail ahí te explico todo lo que o me dices tú que ocupas tengo una molestia tengo una molestia en la rodilla derecha las tres sentadillas o extensiones ejercicios de pierna en general como sé si es la articulación o son los ligamentos vas con un médico que él te diga que tienes ¿cuál es tu opinión sobre el ya fallecido Rich Piana y sobre el gran ejemplo de honestidad en el ámbito del fitness? pues que fue una persona que que ahí está o sea decidió seguir sus propias reglas decidió seguir su propia versión del fitness o sea no lo que la gente le pedía y se terminó siendo un monstruo así todo tatuado así un freak y le sirvió su honestidad le sirvió decía muchas cosas medio troll y decía muchas cosas medio idiotas ya ven que de repente decía que él estaba en cetosis pero pero se comía su su tarrito de nieve de Benny Jerry's pero pues no era no contaba porque lo hacías después de entrenar pero él seguía en cetosis y decía muchas cosas medio bro decía muchas cosas que sí tenían sentido era mero entretenimiento Rich Piana o sea de verdad o sea toda yo cuando competí es cuando veía su bueno hace sus videos de 50-60 minutos y estaba haciendo el cardio yo me los aventaba en el cardio consejos para lograr una buena congestión muscular y concentrar mejor en el trabajo del músculo congestión muscular mete creatina mete buenos carbohidratos hidrátate bien y ahí tienes buena congestión muscular siendo natural mayor de 35 años recibí la recomendación de tomar citratos de clomifeno y tamoxifeno para recuperar niveles naturales de testosterona tendría efectos secundarios desagradables el clomifeno casi no no presenta efectos secundarios a ciertas dosis el tamoxifeno sí llega a presentar ya dosis de usar mucho tiempo pero pues en sí es TRT o sea hay formas de hacer TRT un clomifeno te eleva la testosterona sí pero pues consulta a tu médico sobre esas cosas ¿puedo poner 2 mililitros de solución para disolver la ampolleta de 5000 unidades de conadotropina para hacer más fácil la división de las unidades sí se puede claro que se puede nada más haz bien el cálculo mantenía 16 me inyecté 50 miligramos de boldenona veterinario por mi pendeja mentalidad de querer todo rápido fue una estupidez no terminé el ciclo ¿qué efectos escutales podría llegar a tener 50 miligramos de boldenona Georgie eso es dosis de mujer ¿qué te hizo? probablemente nada ¿te suprimió un poquito tu dejo hormonal? sí ¿lo vas a recuperar después de 4 o 6 meses de no hacer nada? sí no te pasa nada esas dosis no te hacen nada su entrenador le dio según un oxido nítrico y cuando le dijo que le mostrar el preentrenador le enseñó un pastillero con dianabol ¿qué puede pasar si un entrenador le dio una pastilla de dianabol de 25 miligramos si solamente tomó una pastilla de dianabol un día no le pasa absolutamente nada ¿es cierto que necesitas cambiar el texto para que siga funcionando? no lo que necesitas es ir subiendo la dosis ¿cómo se puede aumentar el porcentaje de testosterona libre y debemos evitar para que sus niveles bajen? sigo pendiente de subir bueno es que ya lo tengo hecho no me le falta editarlo y todo eso pero el de las cosas que bajan la testosterona ya lo tengo por ahí ¿qué opinas del estado de salud de Ronnie Coleman? ¿y crees que se debió a los pesos que manejaba? sí evidentemente si se fijan el diseño de la columna vertebral de nosotros las personas los seres humanos no está diseñado para cargar gran peso o sea es un diseño que no está hecho para eso tienes a Ronnie Coleman que abusó de los pesos que usaba y por eso logró lo que logró sí sí tiene que ver ¿qué opino de él? pues a él le sirvió o sea el abusar de esa forma su cuerpo le dio todos los títulos que tiene que tú abusas así de tu cuerpo probablemente no te sirva de nada ¿verdad? ¿a qué se debe últimamente que la mayoría le tira con todo al DECA y nadie la quiere usar y defienden con todo la Trembo pues para empezar por ahí son medio imbéciles porque defender la Trembo es no saber bien qué te está haciendo y que es prácticamente lo mismo o sea cuando los dos cierran el eje hormonal sí muy cierto lo cierran mucho de hecho te lo desaparecen puras meses así y creo que la Trembo tiene más efectos secundarios el primo es broma yo creo que lo voy a dejar ya con esta pregunta le tiran mucho al DECA porque no lo saben usar sí es cierto que el DECA te retiene agua es cierto que el DECA cierra mucho el eje hormonal porque es un androlona la Trembo también lo va a ser pero le tiran mucho porque quieren justificar el usar lo más potente que hay al primer ciclo es así de fácil es como justificar es estar justificando ser idioteces o sea no hay de otra coño me tuerzo no hay de otra es justificar querer meter Trembo oye mete DECA es mejor o mete Boldenona es aún mejor o mete Primobolan tiene menos efectos no 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 yo quiero meter Trembo ¿por qué? porque te da efectos rápidos el DECA te tarda en dar efectos te hincha no te ves tan seco y magro como con la Trembo es defenderlo pero bueno yo voy a dejar aquí este video compañeros si saben preguntas de Instagram Twitter pues las estoy haciendo regularmente mes con mes síganme en ambas para pues cuando se entieren cuando lo voy a hacer y me dejen la pregunta ya saben Patreon hablamos de cosas prohibidas ya saben de que a detalle por completo así por completo y cosas que no he hablado en YouTube porque si ustedes creen que luego de repente me dicen si ustedes creen que he hablado de verdad al 100% contándoles todo sobre el mundo de los esteroides en YouTube están locos porque muchas cosas no les he dicho y me las he guardado en Patreon y bueno pues ya saben mi email y todo eso en la descripción del video y nos seguimos viendo en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!